Manuel González Portilla, con un amplio currículum. Manuel González Portilla, doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Barcelona y catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco. Es investigador principal del grupo de Demografía e Historia Urbana y director de la revista Historia Contemporánea. Sus líneas de investigación más relevantes han sido la industrialización y en demografía histórica. Es autor de varias publicaciones, entre ellas Bilbao en la formación del País Vasco Contemporáneo, Economía, Población y Ciudad del año 1995, que será muy interesante leer. Los orígenes de una metrópoli industrial, la Ría de Bilbao, del año 2001 y el último libro sería Vivir en Familia, Organizar la Sociedad, Familia y Modelos Familiares, las provincias vascas en las puertas de la modernización. Bueno, Manuel nos va a hablar sobre el título de la conferencia de la historia entre el pasado y el futuro. Y en realidad lo que nos va a comentar son todos los temas que nos va a introducir en el campo de la aceleración histórica. Entonces el formato va a ser como en otras ocasiones. Primero una charla, nos haces una exposición, a continuación comeremos aquí en familia y luego aproximadamente de cuatro a cinco y media o cinco y cuarto será el debate, pues como siempre con absoluta transparencia, como venimos repitiendo. Y sin más de cero la palabra, a Manuel Valerio. Se me ha ayunado. Después de más de cuarenta años de oficio, en este caso de historiador, y nuestra disciplina está experimentando cambios significativos vinculados a los nuevos conocimientos y a las nuevas innovaciones. Por ejemplo, mi trabajo de investigación de los últimos 15-20 años está muy relacionado con una de las innovaciones más importantes que nos ha permitido avanzar muchísimo, que es el ordenador. El ordenador portátil nos ha permitido estudiar en profundidad la población y conocer en profundidad cómo ha evolucionado la transición de moral. Esta introducción me va a servir para plantear algunas reflexiones sobre la evolución de la historia de la humanidad, pero también de cómo yo veo esa historia. Y os puedo decir que mi visión de la historia, desde el punto de vista profesional, ha cambiado profundamente en los últimos 10-15 años. No tiene nada que ver, como veo la historia, desde hoy a cómo la veía a principios, por ejemplo, de los 90 y no digo nada a principios de los 80. Si nos acercamos a la trayectoria de la historia y de la humanidad, necesariamente nos obliga a los profesionales de las ciencias sociales y especialmente de la historia a releer de forma nueva la visión que hemos tenido de la humanidad hasta el momento actual. Y es necesario cada vez más acercarse a otros conocimientos científicos. La historia, si quiere tener futuro, no tendrá más remedio que acercarse a las ciencias de la evolución o a los nuevos conocimientos relacionados con la teoría de la complejidad, el caos, la termodinámica, etc. Porque no hay que olvidar que somos una especie más de las que existen en este caso. Esta reflexión la voy a plantear sobre tres paradigmas que nos van a ayudar, yo creo, a entender qué es lo que está pasando y de dónde venimos. Los tres paradigmas son ¿Por qué la humanidad, desde hace 200 años, 250 años, crea una nueva comunidad? Que la hemos llamado la economía e industria. ¿Por qué? En segundo lugar, ¿por qué después de miles y miles y miles de años una especie humana cambia de régimen demográfico? Y un régimen demográfico basado, es decir, los datos nos dicen, basado en altas tasas de mortalidad, natalidad y fecundidad de una baja esperanza de vida a un nuevo régimen demográfico al cual estamos ya encardinados y aproximadamente unos 40 años finalizará que es todo lo contrario de un nuevo régimen en equilibrio y de bajas tasas. Baja mortalidad, baja natalidad, baja fecundidad pero larga esperanza de vida. Por lo tanto, ese es el segundo gran paradigma y hay que entenderlo muy bien. ¿Qué está pasando con la especie para cambiar ella en sí misma? Sus comportamientos de reproducción y su comportamiento de vida. Y el tercer elemento importante es el espacio. ¿Dónde se produce esto? La historiografía y las ciencias sociales han existido mucho y todavía lo siguen haciendo en un espacio que es relevante que es el Estado Nacional. Estos cambios se producen en una estructura política-administrativa determinada que es el Estado Nacional. Pero en cambio, es decir, han abandonado el espacio más fundamental y más relevante que es la ciudad. Es en las ciudades donde se produce este profundo cambio. Por lo tanto, si nos acercamos a estos tres grandes paradigmas podremos acercarnos bastante bien a qué es lo que ha pasado en estos 250 años. Y esto me sirve, es decir, para hacer una pequeña introducción. Estamos ante algo nuevo. Se ha acabado un mundo, que es el mundo de la civilización agraria, que ha, en el cual la humanidad ha estado en masa durante 10.000 años y de repente, desde hace 200, 250 años, entramos en una nueva civilización con mayúsculas todas las letras. No lo que definimos como civilización, es decir, de tipo cultural. Es esta civilización que llamamos industrial y estamos en el inicio de ella. Por lo tanto, la humanidad se encamina hacia algo nuevo y distinto de lo que ha vivido hasta ahora. Y es de lo que no somos conscientes. Es decir, de esa ruptura enorme que está produciendo la humanidad en estos dos siglos y que esa ruptura, es decir, todavía estamos en una etapa muy inicial, es decir, de lo nuevo. Y poca literatura, de manera científica, ha visto relacionada con ella. Yo creo que todavía tenemos enormes pozos culturales de la vieja civilización agraria, cuyo final sería esa apoteosis de la ilustración del siglo XVIII. Si miramos el proceso histórico de estos 200 o 250 años, según el momento histórico que lo veamos, lo podemos ver de forma muy diferente. Si nos remontamos, por ejemplo, a 1970, cuando yo terminé la tesis doctoral, en el 75, los cambios de esos dos siglos eran cambios de crecimiento moderado y modesto. En cambio, si nos miramos desde hoy, 40 años después, los cambios son enormemente acelerados. Y lo que nos dicen es que en esta etapa final, en los últimos 40 o 50 años, la transformación es de tipo exponencial. Esa es la primera cuestión que nos tenemos que plantear. La visión que tenemos, según nuestra formación, haya continuado o no haya continuado. Podemos tener una visión determinada de ese proceso histórico que puede estar bastante distorsionada. Yo es un poco lo que creo. Después, la segunda, por lo tanto, el tiempo es muy importante a la hora de entender el proceso. Y el proceso, si lo miramos, bastantes variables, nos encontraríamos con una curva de tipo exponencial, que se acelera normalmente a partir de 1960 hasta el momento rato. La segunda gran pregunta que me hago es quiénes son los protagonistas. Y hasta ahora, fundamentalmente, desde la historia de las ciencias sociales, hemos insistido mucho que los protagonistas son las clases sociales, la política, las ideologías, los empresarios, la cultura, los grandes acontecimientos, etcétera. Pero, en cambio, no nos hemos planteado el tema de la relevancia que tiene el análisis generacional. El análisis, por decir, los cambios vistos a través de las generaciones, porque no hay que olvidar que cada generación, la generación actual, porque hagamos de veintitantos años, va a recibir todos los conocimientos, pero también va a recibir el ADN, la talla, el índice de base corporal, los conocimientos, las enfermedades posibles, etcétera, de las generaciones anteriores, de sus padres y de sus abuelos. Por lo tanto, yo cada vez opino más que el análisis del proceso histórico tiene que estar bastante vinculada al estudio generacional. ¿Y por qué lo digo? Si cogemos la civilización agraria, que tiene 10.000 años de existencia, y tenemos que decir que nació de forma independiente en distintos lugares del mundo y en tiempos históricos distintos. Es decir, lo mismo nacimiento en el norte de América, por ejemplo, que el nacimiento en el cercano oriente, en India o en la China, o en Europa, que llega mucho más tarde, esa civilización agraria. 10.000 años. Si lo miramos en generaciones, son 400 generaciones. Sin embargo, la civilización industrial es una y única. Y tan solo son protagonistas de ese cambio entre 8 y 10 generaciones. Y, por lo tanto, estamos ante algo nuevo protagonizado todavía por un colectivo muy pequeño de la población humana. Y es muy interesante el análisis generacional, no los datos de los acontecimientos vistos únicamente a través de los hechos, que es como se analiza el proceso histórico, aunque es importante tenerlos en cuenta. Así que, si vemos donde nace esta nueva civilización, todos sabemos que nace en Inglaterra, se extiende por el Atlántico Norte, la cornisa europea, occidental, el norte de América, se va, a mediados del siglo XIX, va penetrando por el centro y este de Europa y el sur de Europa, al final del siglo XIX llega a Asia, a Japón, pero el crecimiento de estas expansiones es enormemente exponencial a partir de 1950 y entra con mucha fuerza en el resto del mundo y especialmente en el este y en el subeste asiático. Japón, los tigres y últimamente ya conocemos el tema de China y otros muchos países de esa zona. Y a partir de la entrada de estos países el proceso se acelera y se acelera como hemos dicho de forma exponencial. Por lo tanto, es interesante analizar las generaciones. ¿Por qué lo digo? Si miramos los pioneros de este cambio, los pioneros sabemos que somos nosotros, es el mundo occidental y los pioneros que realizan el cambio y que alcanzan un importante nivel de transformación pues se remontan a unas entre cuatro y ocho generaciones y según zonas países en unas han ido un poco más rápidos en otras menos ha sido mucho mucho más lento. Si cogemos lo que está pasando desde los años 60 en el mundo del este y del sudeste asiático y ya en países emergentes en el momento actual ese proceso se acelera y se reducen las generaciones implicadas. Estamos hablando de entre dos y tres generaciones las que hacen el tránsito al nivel que tenemos nosotros en el momento actual. O sea, estamos hablando entre 40 y 70 años frente a 100 y 200 años que fue la transformación que nosotros vivimos en ese proceso para llegar a donde estamos ahora. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues hay una primera lectura muy importante que yo me planteo ahora son los ritmos. si ya nuestra sociedad está acostumbrada a un ritmo determinado del cambio. Estamos hablando de la calle de economistas tasas de crecimiento de toda la era industrial de nuestro mundo occidental está en torno al 2% 2,5%. Y eso nos ha permitido pero en este otro por ejemplo en el este y sudeste asiático las tasas de crecimiento para situarse en lo que estamos nosotros están por en torno por encima del 6% por China que como todo el mundo sabe en los últimos 30 años ha estado creciendo al 10% eso quiere decir que cada 7 años dobla su PIB y cada 8 y pico su renta per cada y yo me hago la primera pregunta esto es decir nos marca nuestras formas culturales y de actividad con relación a la nueva civilización que hemos creado es decir tenemos un ritmo de transformación moderado en este momento está claro es decir en el mundo occidental está creciendo con pequeñas acciones con crecimientos a largo plazo muy bajos mientras que los otros están creciendo a tasas muy altas y esto no lo tenemos necesariamente las ciencias sociales se lo tienen que plantear si detrás de esto hay comportamiento bases culturales hábitos etcétera y para eso es necesario estudiar esas culturas cosas que no hemos hecho ni hacemos por ejemplo qué significa el confusiónismo qué significa el budismo el hinduismo etcétera el primer gran tema es se crece de forma exponencial pero esa parte lo aportan fundamentalmente yo pienso unas zonas determinadas del mundo y no otras y en ese caso no a nosotros y por lo tanto la análisis generacional para mí me interesa mucho le pér scripture Gracias.